Bueno, un poco la idea era presentar hoy este libro, pero aprovechando, vamos, aprovechando, uniéndonos un poco a la convocatoria de hacer una serie de acciones que están planteadas, sobre todo para mañana, día 3, y que las convocó la Marcha de la Dignidad. En algunos sitios son concentraciones, en otros sitios son actos como este. Entonces nos parecía que la aparición de este libro de Ciudad Morta, que conmemora los 10 años del caso, cuando se hizo el caso, pues estaba bastante indicado para hacer un acto de tiempo hoy en día. Bueno, lo que vamos a hacer, básicamente va a ser una presentación un poco entre los tres. Esto está ya puesto, pero bueno. Una presentación de los tres. Voy a describir muy brevemente el caso, simplemente de manera un poco telegráfica, para recordarlo, porque seguro que por la gente que estáis aquí, todos lo conocéis bien. Luego, vamos a poner este pequeño vídeo, que es el año de una rueda de prensa que se hizo cuando apareció el documental. El documental, como señalará luego Mar, tuvo una importancia decisiva para dar a conocer el caso. Entonces, bueno, pondremos este pequeño vídeo. Esto dura ocho minutos. Después, Mar, un poco va a entrar en lo que serían algunos detalles más, y sobre todo el papel que jugó este documental y el material que se recoge en el libro, es decir, la presentación propiamente del libro. Darío nos va a contar un poco por qué pasan estas cosas, en definitiva, es decir, cuál es el marco en la legislación que permite estos huecos para que sucedan este tipo de cosas, estas impunidades policiales, montajes, etcétera, etcétera, que existen. Y terminaré yo refiriéndome a algunos otros ejemplos para un poco enmarcar lo que sería este caso, que no es único ni mucho menos. Es terrible, es uno de los casos más terribles, es verdad, pero no es el único. Entonces, un poco la cuestión va a ser así. Empiezo entonces un poco contando el caso, que ya digo que como lo conocéis todos, voy a ir muy deprisa y simplemente mencionando las cosas. Estamos en la noche del 4 de febrero de 2006, hay una fiesta en un teatro, un viejo teatro ocupado en el centro de Barcelona, y el ayuntamiento manda desalojar, o manda la guardia urbana a desalojar en ese momento. Bien, se produce una serie de rifirrafes y comienzan a caer objetos desde las ventanas del edificio que estaba ocupado. Una maceta golpea a uno de los policías, le rompe la base del cráneo, el policía queda gravemente herido, queda en coma y posteriormente queda tetrapleje. Tres personas, tres jóvenes sudamericanos con pinta de punkis, aparecen por allí, vienen de otra fiesta, no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el asunto, pero los policías que están allá abajo van a por ellos, los persiguen, les detienen, les llevan a comisaría y les dan una paliza monstruosa, hasta tal punto que los tienen que llevar al hospital después de la paliza para que les recone. En el hospital, mientras están curándoles, bueno, tienen bastantes problemas, que luego Omar igual entra más en detalle, mientras están curándoles, ven a una chica que está esperando a un compañero con el que ha tenido un accidente en bicicleta y que le están cuidando. Es una chica que lleva una estética care, es decir, lleva el corte de pelo endamero, etc. Y los policías, como todo lo que veían, con pinta, además ellos no entienden la diferencia entre el care, punky, etc. Bueno, pues van a la chica, la piden la documentación y alguien dice es ella, la detienen de nuevo y la llevan también a comisaría detenida. Bueno, una vez que están detenidos, los tres primeros quedan en prisión preventiva ya directamente y la chica y el chico, es decir, Patricia Eras y Alfredo acabarán saliendo, pero bueno, están con cargos, quedan con cargos, en libertad con cargos. Bien, hay una serie de contradicciones, una serie de contradicciones en lo que es todo el montaje, porque los policías declaran haberles visto a estas personas que han sido detenidas, que arrojaron piedras y que una de las piedras que tiraron dio al policía que está gravemente herido en la frente, lo hizo caer hacia atrás y se rompió la base del cráneo al caer hacia atrás. Bueno, esta versión en principio contradecía la del alcalde que había estado difundiéndose durante toda la mañana y que el alcalde lo que había dicho es que había caído una maceta y había dado al policía, esta era la versión oficial hasta entonces, contradecía esa versión oficial y contradecía también los informes forenses que luego aparecerán. Una serie de forenses que dicen que es imposible que personas a pie de calle y tirando una piedra, quedando en la frente, no deje herida en la frente y que al mismo tiempo sea capaz, con la fuerza que le tira, para hacerle caer de espaldas. Bien, toda esta situación es un poco la descripción del hecho. La jueza cree directamente la versión de la policía, no entra a valorar todas estas contradicciones que existían y se condena a estas personas después de que ya hay todo un revuelo y que la versión incluso parece un poco rara, se les condena a penas entre 3 y 4 años y medio, es decir, penas muy pequeñas para lo que se les acusaba, porque ya evidentemente se daban cuenta que la versión no era sostenible, pero evidentemente muy grandes para personas que no han hecho nada y que no han tenido nada que ver con el asunto. Entonces, bueno, entran en prisión, dos de ellos habían estado dos años en prisión preventiva y las otras personas entran en prisión y enseguida, bastante pronto, tienen salidas, es decir, están acogidas al régimen de salidas. En una de esas salidas, Patricia Heras no puede soportar la situación en la que está sometida y se suicida. Entonces queda un poco enmarcado un poco el caso de lo que es, entonces a partir de ahora lo que vamos a hacer es ver lo que sucedió, vamos, lo que nos cuentan algunos de los protagonistas en este pequeño vídeo y después Mar entrará ya más en detalles y en cuestiones de esto. Como ha dicho Manolo, la idea era ver lo que eran los montajes policiales y este que es un caso paradigmático, el de Ciudad Morta, han escrito un libro ahora que hablaría de él, pero yo creo que el libro no se entiende ni se entiende toda la situación si no se habla del documental, por la importancia que tuvo el documental en las situaciones posteriores. El documental se gesta bajo dos acontecimientos, por una parte el suicidio de Patricia, que es el 26 de abril del 2011, y la emergencia del 15M. La emergencia del 15M tiene mucha importancia por toda la carga de impugnación que llevó el movimiento, porque se cuestionaron muchas cuestiones políticas, sociales, y porque allí permitió el encuentro de Sapo Ortega y Xavier Artigas en la plaza de Cataluña, que son los directores del documental. O sea que este documental se gesta en la plaza de Cataluña con estas dos cuestiones. Se hizo una campaña de micromercenario, consiguieron 4.700 euros y al principio el documental no se llamaba Ciudad Morta, se llamaba 4F, ni olvido ni perdón. Va a los circuitos alternativos, se empieza a circular por circuitos, por cines alternativos en el año 2013, y empieza a coger bastante fuerza y va a los festivales de San Sebastián y de Málaga. Y en Málaga le dan un premio. Eso crea una presión muy fuerte en Barcelona, donde del documental no querían saber nada, y consiguen que se emita en el Canal 33 de TV3 un sábado por la tarde. La emisión de la película fue vista por 569.000 espectadores y creó un flash en toda la sociedad barcelonesa. Hay que decir que cuando se emitió el documental hubo una censura de 5 minutos del mismo, de un juzgado de Barcelona, por considerar que atentaba contra el derecho al honor del Víctor Givanel, que era entonces el exjefe de información de la Guardia Urbana de Barcelona, uno de los responsables de los informes en este caso. Es cierto que no hay más que censurar una cuestión para que inmediatamente pasó un internet y lo vieron 300.000 personas, los 5 minutos censurados. Entonces, se intentaba tapar toda la información sobre el caso. El contenido del documental, porque de alguna forma el libro también se basa sobre eso, el documental durante 128 minutos alterna, se ve muy fácil y además tiene la carga de la imagen. Alterna los testimonios de los chicos, sentenciados, concretamente dos de ellos, de los familiares, de los testigos, de peritos, de abogados, es decir, de un montón de gente que intervino en el caso. Es cierto que solamente aparece una de las versiones, porque las versiones oficiales no quisieron participar en ello. Pero a pesar de esto, va desgranando todos los hechos, los va diseccionando, y además va consiguiendo que no solamente los hechos los haga creíbles, sino perfectamente demostrables. Es decir, el documental desmonta la versión oficial, denuncia la actuación judicial, y desde luego pone de relieve la complicidad política, mediática y el silencio, incluso el silencio médico. Cumple el objetivo de los autores, que además citan a Godard cuando dice que no hacemos cine político, sino que hacemos política con el cine. Es decir, es un documental muy comprometido. Yo del documental destacaría además dos cuestiones que fueron muy importantes y que además aparecen, que es el vídeo del día de los hechos, donde se ve, se oye a los policías, poneros el casco, poneros el casco, que están tirando cosas desde las azoteas, se ve bastante. Hay otro vídeo también, donde aparece, por ejemplo, que el camión de basura inmediatamente que se lleva todas las cosas que limpia el suelo, con lo cual las pruebas de lo que le había sucedido al policía, las pruebas desaparecen. La declaración del alcalde, que dice en la primera versión, que ha sido un tiesto el que ha impactado contra el policía, e incluso el documental habla de un testigo que no aparece en el documental, que conoce saber quién fue el auténtico causante de la asesia. Los efectos de la proyección del documental fueron inmediatos, es decir, nada más verse el documental, hubo una concentración espontánea en la plaza de Cataluña, de un montón de gente, y produjo un shock en la sociedad catalana. Como decía una crónica periodista, decía, y además es verdad, es imposible olvidar Ciudad Muerta una vez que la ves, si además eres barcelonés, es muy probable que la película te persiga por las calles acechándote. Las consecuencias, una de las consecuencias, dos de la, podríamos extraer de este tema, primero, que se empiezan a cuestionar las versiones policiales, es decir, que hay un cuestionamiento muy fuerte de ellas, y que supuso un aprendizaje de que las redes sociales son un arma para romper el silencio mediático. Bueno, pues de alguna forma, sobre esto, se hace el libro, el libro que es este, el libro de Ciudad Muerta, crónica del caso 4F, además aparece un laberinto, esto es obra de Mariana Huidobro, Catu Huidobro y Elen Torres. Mariana y Catu son la madre y hermana de Rodrigo, que es el chico que aparece en una rueda de prensa, y Elen Torres es amiga de Patricia Aérez. Este se escribe en el año 2016, este año, para conmemorar 10 años del aniversario de los hechos, denunciar la impunidad y rendir un homenaje a las víctimas. Está compuesto de cinco capítulos, o sea, ahí aparecen capítulos, aparecen poemas de Patricia, poemas que también se recogen en este libro, que es de Patricia Heras, Poeta Muerta, poemas y luego también aparecen ilustraciones de ello. Los cinco capítulos son tomados de un cómic Salman, que es un cómic que le gustaba a Patricia. Os leeré un poquitín cuáles son los títulos de los capítulos, porque son muy reveladores de cuál es la estructura que sigue el libro. El capítulo 1 es 4 de febrero del 2006, en donde en una fiesta en una ciudad condal amanece oscura y se desencadenan sucesos paranormales. El capítulo 2 es La marca Barcelona, en donde recorremos el escenario de una ciudad tapizada con ruinas inventadas y calles enmudecidas que venden su silencio al mejor postor y unos señores de impecables trajes oscuros ganan mucho dinero. Capítulo 3, El juicio, en donde en unos supuestos sujetos de derecho se ponen del revés, reconocemos al minotauro y entramos al laberinto judicial sin arianas ni teseos. El capítulo 4, La cárcel, en donde unas flores son pisoteadas, hay palabras que atraviesan los muros de las prisiones y lejos de su casita del estado, una poeta abre una casa y está vacía. El capítulo 5, Ciudad morta, en donde se celebra un encuentro, lo que acontece después y aprendemos que la perseverancia va lenta, pero llega más lejos que la tristeza. Y el epílogo, en donde nos despedimos, aunque no por mucho tiempo, y nos organizamos para no tener que hacer libros como este. Bueno, esto, a partir de aquí, en estos capítulos, que son el eje articulador del libro, sigue la misma estructura del documental, es decir, alterna los testimonios de los chicos, de los abogados, de familiares, de periodistas, de peritos, de juristas, de simpatizantes, es decir, va, con todo eso va diseccionando, como en documental, toda la historia. El libro, como es un medio escrito, entonces es un medio diferente del propio documental, aporta documentación muchísimo más detallada sobre lo que es el proceso de instrucción y del juicio, donde aparecen todas las sentencias y aparece todo el proceso de instrucción. También trata de la cárcel, que el documental no habla, y se incide bastante sobre la tortura en el Estado español, y al final recoge testimonios y casos similares al relatado aquí. Yo en el libro plantearía, destacaría, que aporta fundamentalmente varias cuestiones, que yo sí quería resaltar. Por una parte, el origen nacional de las víctimas, los tres sudacas, que son cogidos así por sudacas, y además por el aspecto que tienen, y las pintas que tienen. Como decía Manolo, a Patri la cogen, porque lleva el corte de pelo ajedrezado, a lo que llamaba la Cindy Lauper, y para que os hagáis una idea, pues ella lo pone en su diario diciendo, así más feliz que una perdiz, con mi nuevo corte de pelo a los Cindy Lauper, me pongo unos piratillas negros, con mis zapatos de villas, unas cuantas redes ceñiditas al cuerpo, con mi nuevo sujetador de ejecutivo, a ella la cogen por esas pintas. Entonces, tanto a ella como al amigo, y a los otros tres chicos, encajaban perfectamente en una imagen de disidente antisistema. Esta imagen de disidente antisistema, lo enmarca muy bien, uno de los testimonios de José Mansilla, y Giuseppe Aricó, que son del Observatorio de Antropología, del Conflicto Urbano de Barcelona. Señalando que es que desde finales del 2005, hay una campaña muy grande en Barcelona, contra los actos de ocupación, contra los ocupas. Esta campaña, que además lleva a que, durante el gobierno del tripartite, porque estamos hablando de Joan Clos, esto sucede yo con Joan Clos, que es del PSOE, y con Maragal, en la Generalitat del PSOE. Dictan una ordenanza, de medidas para fomentar y garantizar, la convivencia ciudadana, en el espacio público de Barcelona, conocida como la ordenanza del civismo, y además viene acompañada, por la creación de la unidad nocturna, operativa centralizada, un cuerpo especial de antidisturbios, dentro del cuerpo de la guardia urbana, que es el responsable de los hechos. Según la vanguardia, en uno de los periódicos de Cataluña, esta ordenanza, pretende poner orden en una ciudad, que se considera caótica, permisiva, ingobernable, sucia, indigna, y en estado de alerta social. Esto va dentro de la campaña, de gentrificación, de la marca de Barcelona. Es decir, hay una campaña contra la ocupación, muy fuerte, porque hay una campaña especulativa, de Barcelona, muy fuerte detrás. Entonces, estos chicos, de alguna forma, que cuando ya se ha creado, toda esta imagen, de antisistema, pues bueno, los policías pillan, lo primero que encontraron. La segunda parte, la segunda aspecto, que también el libro, resalta bastante, es el maltrato, la humillación, y la xenofobia. Pero es que además, la tortura de los, de los, de los chicos. O sea, una tortura, que parece que es sistemática, por dos policías, Bakari Sanyan, y Víctor Bayón. Que desde luego, cuando los, los chicos denuncian, la, 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 la tortura que habían tenido, la denuncia de tortura, inmediatamente se la archiva. Es decir, lo que, lo que, no se cuestiona en absoluto, el testimonio policial. Y este testimonio policial, solamente es cuestionado, cuando estos mismos policías, torturan al hijo, de, 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 de la embajada de Trinidad, Tobago, que le pegan unas hostias, impresionante, por una tontería, o sea, es decir, bueno, fue una cosa terrorífica, y a partir de ahí, les caen dos años de cárcel a estos policías. Policías que no han entrado en la cárcel, y que están en una jubilación, donde están cobrando entre 1.600 y 1.800 euros. Hay que decir, que cuando a estos policías, se les condenan por tortura, y falsificación de pruebas, porque dijeron que este chaval, o sea, el, el hijo del embajador, era un, era un traficante de drogas, piden la libertad, cargos del PSOE, la sección de comisiones, y UGT del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, este caso, la ministra internacional, sí se implica mucho en este caso, en el caso del 4F, y hay un informe, donde lo recoge expresamente, que lo llama, la sal, la sal, la sal en la herida, ¿no? Hay que decir, que la palabra de estos individuos, tuvo más peso ante el tribunal, que el testimonio de todos los acusados, de las pruebas documentales, y la palabra de todos los peritos. El Bacari, concretamente, en el atestado, llega a decir, que llega a ver, Alfredo y Patricia en los hechos, cuando dice que arrojan, al declarante, una valla metálica, cuando los otros andaban, vamos, o sea, no se sabía dónde, ¿no? El libro también señala una cosa, que es, que es, muy interesante, y es el papel de la jueza, el papel de la jueza, Carmen García Martínez, cuando, después de que, después ya de, cuando van a declarar, ante, ante, ante la, ante el fulgado, ante ella, no les permite una declaración, les permite, o sea, utiliza un interrogatorio, les interroga, y además se analiza en el libro, cuál es el, cómo hace el interrogatorio, o sea, lo hace con frases negativas, ¿no? Dice, por ejemplo, no es cierto que estuvo usted en la fiesta, lo que dices, manifiesta que no es cierto, esta forma de interrogar, lo que, lo que plantea, es que presupone que los hechos, son ciertos, es decir, que te cabe a ti, la, 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 la carga de la prueba, para ver que no son ciertos, ¿no? Incluso en Patri, que llevaba muy poco tiempo en Barcelona, una serie de meses, decía que todos son dudas, dudas, ¿no? No sabía dónde estaba la calle de la fiesta, no sabía dónde estaba la calle, dónde se cayó, no conoce los nombres de los chicos que la auxiliaron, y además, la jueza le dice a Rodrigo Lanza, que le da lo mismo lo que diga, que ella ya tiene la versión policial, y al que vengan 100 personas como él, ella va a creer a la policía, y así actuó, o sea, en consecuencia de esto, porque no admitió ningún tipo de prueba, no admitió ni pruebas, ni testigos, ni absolutamente nada, ¿no? El libro, que está hecho, lo último que quiero resaltar del libro, ya que está hecho por familiares y amigos, efectivamente, da mucho testimonio, de cuál fueron todas sus vivencias, a lo largo de todos los años, del juicio, y de la cárcel, ¿no? Todo lo que hicieron, porque además, llevaron unas actuaciones, bastante fuertes, en el sentido de que no se quedaron parados, se hicieron entrevistas, búsquedas de testigos, se hicieron fiestas, para recaudar dineros, un montón de charlas, un montón de huelga de hambres, y es más, o sea, consiguieron el apoyo, porque en el juicio, aparece la comisión de defensa, el colegio de abogados, Amnistía Internacional, que estuvo bastante con ellos, en el juicio, estuvo un representante, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Comité de la Haya, Nora Cortiñas, de la madre de las plazas de mayo, y se implicaron bastante los cónsules de Argentina y Chile, incluso la asociación de cristianos contra la tortura, es decir, que hubo bastante movimiento, es más, está considerado uno de los casos más paradigmáticos, en el tema de malas prácticas judiciales. Simplemente manifestar un poco lo que ellas pretendían, con el libro, que lo ponen de relieve en el mismo, y es cuando tienen así una conversación entre tres, dice que uno de los objetivos del libro, es compartir herramientas con personas, que estén viviendo situaciones similares, compartir nuestros errores y aciertos, y recordar que las luchas, no acaban con el cumplimiento de los objetivos, sino que se retroalimentan, para abrir nuevos caminos. Porque ellas comentan, que una de las cosas más importantes que tuvieron, y que necesitaron, fueron todos los grupos de apoyo, no solamente para repetir errores, sino para tener las fuerzas suficientes, para continuar con el tema. Y nada, no contaros nada más, a mí para los saberes un documental, quienes no lo hayan visto, porque la verdad que es impactante, y el libro, pues profundiza los hechos, es un libro que se lee muy fácil, y que aporta muchos datos, a todo lo que es el caso de este. Bueno, después de estas imágenes desgarradoras, sobre todo para mí, de la madre de Rodri, he sido desgarrador, vamos a ver por qué se producen, muy brevemente, pero vamos a ver por qué se producen, estas situaciones, sin que el sistema pueda hacer nada, eficazmente para perseguirlas, ¿Por qué se van produciendo, y no hay una forma eficaz de perseguirlas, decía? Claro. Bueno, seguimos, lo que decía es que hay una serie de vicios, que son intrínsecos en el sistema, que están absolutamente tolerados, que están en el día a día, que algunos de ellos son alegales, pero algunos otros son legales, están en la propia ley, y hacen que luego finalmente pasen estas cosas, y no haya forma de perseguirle, y que se ha tenido un círculo vicioso, del que no se puede salir. Yo empezaría por lo que parece más leve, ¿no? Lo que parece más leve, que es en el ámbito administrativo, en el ámbito de la ley Mordaza, para luego pasar un poco al ámbito, lo que pasa en el ámbito judicial, sobre todo en la jurisdicción penal. En el ámbito administrativo, como simplemente son penas de multa, hasta ahora 600 euros se están poniendo, pues parece que no tiene ninguna importancia, pero ese edificio existe. Veremos a ver si hay mayor protesta social, si se aprieta más, y entonces pasamos a otras sanciones mayores, si no tiene importancia estas cosas. Dicen ahora que van a derogar, han dicho la ley Mordaza, de hecho no va a ser, lo van a sustituir, han dicho de derogar, sustituir. Podrían empezar por el artículo 52, de la ley Mordaza, que es el que ya tenemos muy conocido, que es el de la presunción de veracidad de los agentes de autoridad. La presunción de veracidad, que lo que dice es que, oiga, si un agente de autoridad se ratifica en su denuncia, aunque usted diga que es mentira, pues vale su declaración, y usted es el que tiene que probar su inocencia, lo cual es una barbaridad, es una auténtica salvajada, porque crea una indefensión a esa persona, sobre todo en situaciones en que no tenga otros medios de prueba, porque es imposible, cuando no hay testigos, etc., que uno pruebe su inocencia, que pruebe un hecho negativo, se puede probar que se ha hecho algo, pero no se puede probar que no se ha hecho ese algo, es lo que se llama el derecho a la prueba diabólica. Sin embargo, esto que ya es un vicio importante en el sistema, se está aplicando en todas las resoluciones, cuando se hacen las primeras alegaciones, ellos contestan y siempre nos cuentan lo mismo. hay muchos casos en que hay muchos testigos, y se le puede decir a la administración, oiga, mire, es que no me cuente lo de esto, porque tenemos 15 testigos, y mire, su nombre, sus apellidos, sus direcciones, hasta su número de teléfono, llamele a esa la investigación para comprobarlo, y ellos contestan siempre lo mismo. Como siempre contestan lo mismo, os he traído una como ejemplo, porque es muy breve, no se cansan. Dicen, el órgano denunciante, el policía, se ha ratificado en los hechos que sirvieron de base para la organización del presente procedimiento, y se relatan en la denuncia, considerándose dicha ratificación, refuerzo probatorio de la denuncia, a tenor de lo previsto en el artículo 52 de la ley, por lo largo de su red ciudadana. Es decir, que en la práctica, este vicio que ya está en la legislación, se ha ampliado de tal manera que ya no es que uno tenga que probar su inocencia, es que no lo puede probar, porque por esto te dicen, hay la declaración de un policía, no le admito la prueba, punto. Y se acaba. Si quiere usted va a juicio. No le admito la prueba, que tengo 22 testigos, que no le admito la prueba, porque dice el artículo 52, según yo opino, que si lo ratifica el policía, usted ya no tiene que probar nada. Es decir, de una presunción que decimos en derecho que admite prueba en contrario, ha pasado una presunción yure sep de yure, que no admite prueba en contrario. En la práctica, nos encontramos que esta situación, que la ley ya es grave, pues es absolutamente grave ya en la práctica, porque genera indefensión, no en algunos de los casos, sino en todos y cada uno de los casos. Y se está dando en todas las resoluciones. esto es en un ámbito administrativo. En el ámbito judicial no existe presunción de veracidad de los agentes. Lo digo porque todo el mundo piensa que existe también presunción de veracidad de los agentes. No existe presunción de veracidad. Esto es una cosa que ha quedado en el inconsciente colectivo. Pero es que yo, vamos, no tengo ninguna duda de por qué. Porque en la práctica, en la práctica es así. La ley dice que no, pero en la práctica la preferencia de las versiones policiales, como hemos visto aquí, es común, es generalizada. La mayoría, la inmensa mayoría de los jueces no son objetivos y prefieren las declaraciones de las policías. En casos, sobre todo, en que las denuncias van contra las cuerpas y fuerzas de seguridad, en esos casos mucho más. La víctima no pinta nada y es el denunciante. No es el caso que simplemente que sea un denunciado que haya un atestado. No, no, cuando es denunciante no pintan nada. Y cuando hay testigos muchísimos casos no pintan nada. Incluso cuando hay pruebas más objetivas y documentales muchas veces no pintan nada. Y se archivan las actuaciones. Y cuando no se archivan se llega a juicio, bueno, que ya es un logro y en un porcentaje elevadísimo se absuelve. Elevadísimo. Sin más. Pero en la sentencia se ve porque la policía dice tal. Oiga, que este otro ha dicho lo contrario y este otro y este otro y además hay un doble. La policía ha dicho tal. Menos mal que en España hay una situación de derecho garantista y tenemos dos instancias. Entonces, claro, podemos apelar y podemos ir a la audiencia provincial que ya son tres magistrados y podrán ver las cosas. Pues es mentira, no hay segunda instancia. Hay una sola instancia cuando se trata de interpretaciones del juez sobre los testimonios. Cuando el juez está interpretando un testimonio o incluso un informe pericial, la audiencia provincial no entra a valorar. No es que esté de acuerdo con el juez, es que ni entra a valorar. Y eso lo dice la jurisprudencia en numerosísimas ocasiones. De tal modo que cada vez que apelamos por una cosa de estas nos echan una bronca tremenda y dicen le tenemos dicho señor letrado ya en numerosas ocasiones que en esto no entramos. que es que mire el juez estaba ahí en el juicio y el juez lo ha visto y ha visto un testigo y ha visto a otro y ha creído más a uno pero es que es libre se llama principio de libre valoración de la prueba y que nosotros no entramos y se acabó porque nosotros no estábamos ahí todos nosotros viendo un vídeo no sé sin quién miente y quién además el juez que ha juzgado seguro que tiene un criterio maravilloso para discernir quién dice la verdad y quién miente no dan una no tienen ni puta idea de psicología pero esto es así que sepáis que no hay segunda instancia no se entra a valorar la interpretación de los jueces sobre los testimonios de las partes sean policías o no sean policías pero si son policías más todavía ahora muy brevemente voy a decir cuatro situaciones más es que podríamos tirarnos aquí la noche entera pero cuatro situaciones más que me parecen que pueden servir de ejemplo para ver cuál es la rutina y cuáles son estos vicios que hacen que pasen cosas como esta que estamos viendo primero los obstáculos de representación de denuncias los obstáculos de representación de denuncias es que cuando alguien va a denunciar algo contra la policía en las comisarías pues se le ponen toda clase de impedimentos comúnmente para echarles para atrás diréis hombre que vaya al juego de guardia y que lo ponga allí sí vale pues ya va al juego de guardia pero por qué no va a poder ir a la comisaría y por qué se permite que siempre que se haga esto el policía de turno ponga toda clase de impedimentos impedimentos por ejemplo como oiga pero a quién quiere denunciar usted pues a los policías tal que me tengo en tal hora en tal sitio pero dígame su nombre que sé cómo se llaman su número de identificación no se ha identificado no podemos hacer nada es que si no sabemos el nombre como esas mil como esas mil pero lo que es peor es que no solamente hay obstáculos para la presentación de denuncias es que hay auténtica intimidación porque y lo decimos los abogados que tenemos que avisar cuando estamos asistiendo a una persona que dice por ejemplo que ha sufrido malos tratos como sería te quiero denunciar y le decimos vale pero que sepas que inmediatamente vas a tener tú una denuncia como poco por resistencia a la autoridad y que puede llegar a atentado contra la autoridad automáticamente esto es lo más común que hay y lo hacen en primer lugar porque así es una forma de coaccionarle para que no ponga la denuncia pero también luego para que tenga mucha más credibilidad su versión frente a a la de a la de la supuesta víctima pero sobre todo sobre todo lo hacen porque así justifican los malos tratos que han hecho porque claro dicen yo he usado de la fuerza pues que no me tenía que defender tenía que reducir a este energúmeno que antes no tenían nada pero de repente claro son cuatro o cinco policías es uno más cuatro testigos y que encima nos vienen con informes forenses forenses no informes médicos hay que tengo una luxación aquí en la y no se salvas no te salvas y eso ocurre y por eso no se denuncian en muchísimas muchísimas ocasiones o se retiran las denuncias o se retiran las denuncias falta de investigaciones independientes en España es curioso porque no hay ninguna ley que impida que un servicio policial un determinado servicio no hay tan cuerpo un servicio no pueda ser competente para investigar una denuncia o una investigación de un jugador de instrucción sobre miembros de ese servicio diré bueno es que es lógico quien va a asignar a un servicio policial investigar a sus compañeros joder lo harán por otro servicio no pues los jueces de institución dicen no 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 este mismo cuerpo no este servicio claro la investigación dice hombre que no que no hizo nada buenísima persona que lo pongan simplemente es poner una ley no es competente o que se cree un cuerpo para investigar como hay en otros países aparte tenemos en las películas americanas como son el servicio como es el asunto interno aquí no es asunto interno aquí ponen al mismo servicio a investigar a sus compañeros que son amigos que se conocen etc solamente un cambio legislativo bien sencillo pruebas las pruebas bueno las pruebas que tiene una persona que está en estas situaciones como han estado estos chicos pues son muy pocas porque estás metido en una comisaría no tienes ningún amigo ahí al lado que te pueda son todo enemigos son todo policías y no tienes ninguna forma de probarlo solamente una que veremos después pero debiera haber otra forma que es que se instalen cámaras en las comisarías de una santa vez que se instalen cámaras ¿por qué no se instalan cámaras? ¿a quién viola la intimidad? ¿por qué no se instalan cámaras? solamente es para usarlas en caso de que alguien ponga una denuncia oiga ha pasado esto aquí he visto un exceso se ve el vídeo y ya está no pasa absolutamente nada ¿por qué no? miren con los con los mozos de escuadra hubo una época hace 5 un poco más casi en la época que les pusieron unas cámaras disculpo y bueno ¿por qué se llama un vuelvo más peligroso en realidad? pero aún así aún así les cayeron de luz por todos los lados sí, sí, sí claro las quitaron las cámaras ni zona neutra ni nada si no miraron ni zona neutra habré que ponerlas sin zonas neutras y en todas partes no entiendo pues si entiendo por qué por qué no la otra prueba que hay son los informes médicos porque claro ya no tenemos testigos pero informes médicos sin que podemos porque además tienen la obligación los policías de llevarle al hospital o que como ocurrió en este caso también que les llevaron una vez la paliza salvaje que les dieron les llevaron al hospital que ahí encontraron a la otra chica casualmente y se dio todo ¿qué es lo que ocurre aquí? que tampoco la legislación española al contrario en todo el resto de los países del contorno no está previsto que el paciente pueda estar solo íntimamente con el médico está con los dos policías con las esposas así y a ver quién es el guapo que cuando dice el médico ¿qué te ha pasado? con los dos maromos que te han llevado y que te van a volver a llevar le dice que me han pegado que mire como tengo la espalda de maratones pues dice que tengo ansiedad me he puesto nervioso y no se permite o sea hay algunos médicos algunos una minoría pero si les hay que dicen salgan fuera a los policías que no podemos a ver si va a pasar algo que salgan fuera pero muy pocos la mayoría el médico tiene protestat por obligarlos a salir pero muchos no lo hacen tiene protestat el médico pero tendría que haber una protestat legal no, no una ley que diga ustedes se van a no ser que sea una cosa de un riesgo tremendo o lo que sea oye el médico tendría que tener protestat para decir ustedes se quedan pero no para decir ustedes se van la ley lo normal tendría que ser ustedes se van salvo que el médico diga lo contrario no ustedes se quedan salvo que el médico diga lo contrario y además cuando dice lo contrario se oponen ponen toda clase de impedimentos etc claro sin prueba ninguna después sin prueba ninguna porque o comprueba a favor de la policía porque usted no fue al médico si no tenía ninguna lesión si fue al hospital y usted no tenía ninguna lesión ya pero cuando salí he ido al hospital y mire todo lo que tengo eso se lo ha hecho después eso se lo ha hecho después claro porque cuando estaba allí y fue al médico no tenía nada prueba al revés es una prueba ya contraria que tuviera ese informe y la última como usted también me ha dicho sobre esto yo creo que aquí hay un protocolo en esta comunidad nos han mandado a los sanitarios en los que efectivamente dejan por la privacidad a los presos les tienen que dejar solos con los médicos y se está haciendo pero no se no se ha hecho un protocolo que han dado de órdenes para médicos o por lo menos al sistema sanitario nos ha venido yo creo que no te lo llevan en papel una vez lo vuelvo a sacar vuelvo a sacar el protocolo lo que pasa es que nosotros en la práctica por lo menos nuestros clientes nos dicen nos llevaron allí y has estado solo con el médico no instrucciones nos han dado pero si no se dice más es leer un correo y si no todo queda igual no tendría que quedar en un protocolo médico tendría que ser una ley en la cual dijera que los porque no es solamente para médicos es una ley que proteja al detenido y es una ley para el detenido que diga oiga usted tiene derecho a hablar solo con el médico y luego que el protocolo fuera que el médico pudiera aquí en el corte de lesiones lo pone ahora como instrucciones pues eso estaría bien para que hicieran una ley con carácter general de protección a los detenidos y luego recordar otra cosa los números de identificación de los policías de la OIP son una chapita en el pecho de medio centímetro de altura con unos números que parecen todos iguales cuando lo miras a 50 centímetros si estás a un metro ya eres incapaz de ver el número ese es otro problema cuando todas las policías o todas en otros países los números van a la espalda o en el pecho y así de grandes el otro día en Madrid cuando estuvimos en el CIE de Aluche la placa era o sea una plaquita debajo de una insignia con unos números imposibles de ver imposible de ver imposible de identificar hay que pedirles la identificación pero que pasa que ya en la textura que estamos hablando es un suicidio o sea encima le dices al policía quiero quiero que me digas su número lo más fácil que te pueda pasar es que te lleves otra otra lo vas a ver borroso lo vas a ver borroso lo vas a ver borroso entonces claro no no es que no se puede poner en esa situación a una persona si estás protegiendo al detenido no se puede en esa situación de encima encabronar más a la gente porque le estás poniendo en un riesgo de que le peguen una paliza pero más severa claro y lo último que quería hablar es la no imposición de sanciones adecuadas lo que ha dicho antes Mar es que en este caso están en la calle casi siempre están en la calle es que caen multas es que les ponen faltas cuando les condenan que es en muy real ocasión hay casos con resultado muerte resultado muerte y al que más le cayó no ingresó en prisión como eran no sé si eran 15 meses o menos de dos años y no ingresó en prisión tres años fuera de servicio y luego volvió a ejercer que es el caso luego hablará de más casos Manolo pero en Galdeano el caso de Martínez Galdeano aquel hombre que se os acordáis ¿verdad? en Roquetas del Mar es un señor que fue a poner una denuncia porque había tenido un enfrentamiento de tráfico parece que el hombre había tomado cocaína o algo así un poco ya colocado ¿y qué pasó? en vez de poner la denuncia le detuvieron a él y le dieron le dieron hombre le dieron además aparte de los porrazos reglamentarios le dieron con el porrazo reglamentario pero también con porras extensibles no reglamentarias y con las pistolas del estroshock también y se le cargaron le mataron era exactamente no por vicioso sí sí además que el informe de forense decía que había relación entre la muerte y los hechos nueve implicados nueve para reducirle y cascándole nueve y de ellos condenaron lo tengo por aquí mira condenaron de nada cinco absueltos de los nueve dos una falta de lesiones y una multa pero multa que sea es de las faltas que le cubría 500 euros no que va 300 el oficial al mando Juan José Rivas que fue el que más o menos se la cargó fue declarado culpable de un delito de atentado no grave contra la integridad moral moral del fallecido es que era un sexual sí y por eso le condenan y porque luego fue por una falta de lesiones de las lesiones falta que le mataron falta pero es que le condenan por la integridad moral que es eso que le llamó un sexual y fue condenado a 15 meses y inhabilitación tres años cumplió la inhabilitación y volvió otra vez a la policía y ahí estará el hombre haciendo esas cosas y esto en muchos casos esto genera claro una impunidad que les hace a ellos pues encima pues sentirse absolutamente protegidos eso pues bueno no es lo mejor para que no se den situaciones como las que hemos visto bueno podemos hablar mucho tiempo más pero bueno esto es lo que yo quería decir es muy rápido porque todos los que estáis en ese de la ministra la conocéis más o menos la mayor parte de los casos la idea de plantear estos casos que son ejemplos ejemplos un poco paradigmáticos pero ejemplos es el el darla un poco la clave de que esto no son hechos casuales excepcionales que se producen sino que esto es una práctica habitual la que se está produciendo y sobre todo se produce en mayor medida en lo que son casos que tienen que ver con las luchas o con la oposición un poco de la gente a las injusticias que se producen en este sistema empezamos un poco en un caso por ejemplo que tiene que ver con los montajes policiales es el caso de Alfón el caso de Alfón es una persona que sale de su casa en un momento determinado para ir a un piquete no llega al piquete es detenido y se le encuentra una supuesta mochila que nadie de su familia reconoce que llevase en la cual hay en el interior unos sprays hay botellas de gasolina hay clavos y no sé cuántas cosas más la mochila se lleva a la comisaría en un coche particular se deja ahí abandonada absolutamente y por lo tanto rompe lo que sería la cadena de custodia de las pruebas en ese momento con lo cual lo único que queda en su caso es el testimonio de la policía la policía cuenta toda esta historia y es la que se mantiene y el juez le condena a cinco años de prisión por esta además en régimen FIES porque está acusado un poco de terrorismo en esa línea otros casos tienen que ver más bien con lo que estaba comentando también Dalío ahora con el tema de la impunidad policial los dos que a mí se me ocurren que son más paradigmáticos serían en primer lugar el de Tarajal el de las 16 guardias civiles que actuaron en el Tarajal y que por disparar pelotas de goma y botes de humo etcétera impidiendo que la gente llegase a la playa bueno pues hubo 15 muertes en ese caso se les denunció y cuando llegan a juzgado pues la jueza decide que no que archiva el caso porque bueno entre otras cosas plantea que no hay que no actuaron mal que utilizaron bien las armas y echa la culpa a los inmigrantes que querían llegar a la playa de manera ilegal y por tanto no podía actuarse de esa manera pues un poco la intervención judicial es decisiva de este caso también y otro caso es el de Esther Quintana esta chica que en una manifestación perdió un ojo por un disparo de una pelota de goma en ese momento en el juzgado de instrucción a esta persona la dan la razón porque además aparece en una serie de vídeos que identifican a los policías que habían disparado que habían hecho los disparos pero cuando llega al juicio después de que llega al juicio pues el juez absuelve a los dos policías que estaban inculpados y dice que no hay pruebas suficientes para que decidir que esos eran los policías que habían disparado y no otros entonces podían haber sido otros y esos otros no son ilocalizables y no hay manera de encontrar la cuestión por lo tanto también está fuera de fuera luego otra serie de casos que tienen que ver con con juicios que ya son juicios políticos y que sobre todo se produjeron pues por ejemplo interviniendo contra los escraches al principio que preocupaban mucho pues la criminalización de este tipo de prácticas pues yo lugar por ejemplo a una sentencia que me imagino que Darío pues esté de acuerdo en que posiblemente sea una sentencia que se estudie en la universidad en algunos momentos porque es una sentencia absolutamente política y que es la viatura en el Parlamento es decir esa concentración que se produce delante del Parlamento en la cual bueno cuando llegan los parlamentarios pues se les increpa y se les pide porque van a aprobar unos presupuestos con recortes etcétera y a estas personas pues por el juez considera que son delitos extremadamente graves y por cuestiones que se dicen en la sentencia por levantar las manos y seguir a un parlamentario gritando las consignas de la manifestación pues tres años de cárcel a otro simplemente por seguirle sin decir nada a otro por levantar una pancarta es decir todos estos tres años de cárcel a cada uno de estos y es una sentencia que está admitida y que bueno por cuestiones que no son proporcionadas de ninguna manera y que no pueden ser entendidas de ninguna manera y en este caso además la Audiencia Nacional que suele ser el órgano más duro el antiguo Tribunal de Orden Público para entendernos prácticamente heredado del franquismo y en este caso la Audiencia Nacional no se absolvió pero la apelación que se hizo después el Tribunal Supremo les condenó a esas penas de tres años en este en ese caso y finalmente un poco para ser rápido y acabar siempre tengo algunos ejemplos toda la persecución a los colectivos anarquistas que han estado viendo ¿no? bueno conocéis me imagino que de sobra las dos operaciones Pandora y luego el caso Nahuel que están en la misma un poco línea ¿no? en el caso Pandora ni siquiera les acusan de ningún tipo de delito sino simplemente por pertenecer a organización que consideran terrorista y aquí sí que hay una cuestión un poco que sí podemos comentar después ¿no? el cambio que se produce en el Código Penal en 2010 en el que se deja de lado lo que era banda armada y que ponía un poco el énfasis en que los grupos que podían ser considerados banda armada tenían que tener armas y la situación que en estos momentos existe que se les considera organización terrorista por el hecho de ser por querer subvertir el orden constitucional por aparecer en organización organizado y por plantear acciones violentas pero sin siquiera llevarlas a cabo entonces en las operaciones Pandora se pusieron este tipo de la segunda operación Pandora de hecho a 8 8 me parece o 9 no me acuerdo de los que estaban de los que estaban acusados la jueza les acabó archivando el caso porque decía bueno esto está en su tal pero no hay pero sin embargo hay un artículo en la ley de esta la reforma del Código Penal que sí plantea que son esos elementos que se utilizaron también en el caso Nahuel en el caso Nahuel además porque bueno no sé si conocéis es un joven español de origen peruano y tal que pertenecía a un grupo un grupo un colectivo que tenía una serie de pautas o que se planteaba una serie de pautas por ejemplo rechazar cualquier tipo de droga ser antifascista ser un grupo libertario tener conciencia de clase etcétera una serie de pautas y además llevar a tener como afición un tipo de música determinada de tipo punk bueno pues por todas estas cuestiones y por lo que aparecía en la página web de su grupo es decir la investigación de la policía se basa en esa página web y dice pues están organizados tienen divisiones de funciones se plantean que son anarquistas y quieren subvertir y destruir el estado y no sé cuantas cosas más y entonces dicen bueno pues con todo eso hacemos la denuncia de este grupo de lo que los acusan pues de una serie de pintadas que hay en una serie de oficinas del banco de sucursales bancarias en las que aparece el nombre del grupo y juventudes libertarias es decir una situación que se supone que ellos podrían haber estado allí pero no prueban que ellos han estado allí bien en este tipo de situación a lo mejor al final el caso se archiva de nuevo pero Nahuel lleva un año ya en prisión preventiva en este momento en este caso porque además el régimen FIES porque le encontraron en su casa unos botes de humo unas bengalas y unos petardos alguien que está organizando con ciertos punos es decir que lo más lógico es que se hubiese pensado que los utilizan precisamente en ese tipo de eventos y sin embargo bueno pues se les acusa que son armas o los consideran armas bueno pues con esto un poco si ahora tenemos alguna algo que yo le quería preguntar a Darío un poco tu valoración o bueno quizás si es que entre lo que son los fiscales y la normativa es decir en el caso en concreto de Barcelona bueno hay un delito grave hay un policía en coma es el repléjico etcétera y bueno enseguida desde el primer momento parece evidente que como mínimo es dudoso que a quien le quieran encalaguar el asunto o razones políticas lo haya hecho entonces a pesar de todo aunque no me sé por qué me sorprendo me sigo sorprendiendo de que la fiscalía no tenga ningún interés ni nadie tampoco en la policía es decir en encontrar responsables o responsables de que hayan de que hayan hecho es decir de la tetraplegia del policía pero en cualquier caso aunque no hay por qué esperar nada de ciertos policías o la mayoría o muchos etcétera y de los dirigentes políticos en muchos momentos es decir el ministerio público es decir simplemente da el pase al asunto y ya está es decir comienza hay una cosa de la guardia urbana el instructor lo lleva y el fiscal que tiene estamos ante la imputación de un delito grave por tanto el fiscal lo que hace en otras circunstancias que es ni asistir al procedimiento en este caso estoy convencido que han asistido han tenido que ir el fiscal se habrá unido a la acusación etcétera vamos se que se unió etcétera bueno hay que pensar que los jueces y los fiscales no son otra cosa las personas que no tienen por qué tener ninguna cultura social jurídica jurídica sí pero jurídica toda pero son personas que han hecho una oposición que nunca les ha muchos de ellos les ha importado nada de esto y que ahora están ejerciendo un puesto en la administración bien para la mayoría de ellos en mi opinión en mi opinión les da igual que hubiera cogido a ese o a ese otro porque los culpables son todos porque son todos porque esos anarquistas son enemigos todos todos eso es lo que piensan estoy convencido de ello y de repente ellos hacen una oposición y les dicen a ver el código penal de memoria se va a ver entero luego a los dos años le cambian y ya no saben nada tienen que volver a estudiar es una pena pero de cuestiones sociales de cuestiones de la vida pues han vivido con su familia se han dedicado a estudiar y luego salen lo que les interesa es estar en su puestecito con su salario con los mínimos problemas bien les da igual que en muchos casos cuando estás viendo y estás viendo al pobre acusado y le estás viendo al juez mirando el expediente siguiente cuando le está declarando ¿le importa? no importa nada en cuanto le ve dice a este a este se va a enterar y ya está pero si el forense dice que claro pero además es que creen en la judicatura estoy convencido y hablo generalizar siempre es injusto pero en gran medida la judicatura y las fiscalías toda esta serie de chavales son una banda de sinvergüenzas un peligro social y algunos con ganas les aplicarían el concepto nuevo de organización terrorista y bien pegados eso lo piensan muchos lo único que digo es que por eso por eso no quieren ver el culpable es que el culpable es que cualquiera que sea es culpable pero si un forense dice pero si un forense dice digo yo que el forense dice le ha pegado ya 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 pero el fiscal si puede o sea el instructor puede examinarlo pero el fiscal puede decir oiga quiero abrir o sea no me vale esto porque aquí hay un policía aquí hay un policía que ha quedado en México yo soy el ministerio fiscal y tengo que proteger a mi policía yo soy el juez y voy a proteger a mi policía y el malvado criminal el malvado criminal derroten que ya hambre no es que estaban ocultados a mi no me tenéis que convencer el dueño del piso es que el dueño del piso el dueño del piso el funcionamiento de la fiscalía me preocupa profundamente claro no es el tema que preocupa pero es lo que es ya lo sé hay una cosa curiosa es el dueño del piso y es que en ese mismo o sea inmediatamente que pasa mientras están prácticamente torturando a esta gente en la comisaría llega un camión de limpieza y limpia en toda la calle es decir borran las pruebas de hecho y muy rápidamente a lo mejor eso tiene que ver con algo es decir a estas personas las han cogido a pie de calle tienen que montar una versión nueva que es una versión que tiene que funcionar a pie de calle no arriba en los balcones y borrar las pruebas de lo que de lo que ha sucedido en realidad que era la verdad el dueño del piso era el ayuntamiento hasta demasiado y había una fiesta de militantes del partido socialista de Cataluña esto es lo que se ha estado de ocultar por eso la van a la calle para no saber quién estaba en la fiesta y eso no se ha perseguido el tema ese es el kit de la cuestión quién estaba en el piso luego por ejemplo el sistema de limpieza pasa no pasa Foxa pasa un camión municipal del ayuntamiento de Barcelona luego lo han negado pero se ha investigado porque del parque móvil del ayuntamiento todo vehículo que sale tiene que firmar una parte de salida un parque de salida con quién sale quién lo conduce y qué calle va a hacer y eso lo han ocultado tan tan bien quizás la cosa tendría mejor una solución o sea darían menos casos así si en las oposiciones se ve de hacerles estudiar el código entero que si tienen test psicotécnicos si bien se se ven en muchos casos de tráfico de drogas que no distinguen heroína de un porro no distinguen es que es droga no distinguen les da igual o sea tendrían que tener un poco de apego a la sociedad por supuesto si alguien es fascista no le puedes hacer juez aunque se sepa el código entero porque mira como lo interpretan y es que hay jueces fascistas o es que el juez machista y hay jueces machistas y hasta juezas que el otro día aquella de pero cerraste bien las piernas eso es una jueza bueno pues entonces quizás el problema está en que haya en que haya que en que haya que que hacer unas exigencias distintas a las simplemente memorísticas a la hora de escoger quiénes pueden ser jueces y quiénes pueden ser fiscales a la hora de valorarlos eso estaría bien pero de momento con lo que estamos es esto y yo creo que la mayoría la mayoría piensan que toda esta gente todos son el enemigo Darío cuando detienen a los tres sudamericanos iba una puerta personal y no le cortó iba una ciudadana alemana también punky que que como presentar el pasaporte se la no se la detiene pero se la amenaza y se la expulsa del país y se la lleva a Alemania y se la amenaza para que no venga para que no participe en todo este tinglado es que es impresentable que en un país como España en los años que estamos ocurra ese tipo de cosas son torturados dos veces no una primero la policía municipal pero cuando pasa la exposición judicial la policía judicial les cogen los mozos de escuadra y de verdad restos es que es una otra y otra no 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 Gracias.